Estamos con Enric Nondeleu, que es concejal de Compromiso en el Centro de Castellón y también diputado en la dictación provincial. Antes que nada, muchas gracias por atendernos. A vosotros por el interés. Empezamos primero con una pregunta de calentamiento, por lo que te sonará. ¿Quién quieres más? ¿Al PSOE o al PSOE? No, no tengo motivos para querer a ninguno de los dos con él. Bueno, el PSOE compartiría piso con el PSOE. Pues, bueno, ya en serio comenzamos. No, no, si yo lo he dicho muy en serio. ¿Puedes hacer un primer balance de la legislatura, como has visto tanto en este gobierno como en las propuestas que habéis presentado vosotros? En el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Bueno, yo creo que ha sido un periodo muy convulso porque ha habido un montón de cambios. Se han producido cosas que yo recuerdo no habían pasado nunca en la ciudad, como un cambio de alcaldía. Al inicio de la temporada. Yo vivía la de Alberto Fabra, José Luis Jimeno. Pero fue otra historia y estaba programada. Esto no parecía tan rápido. Hemos asistido también a algo débil de Juan María Calles y todo lo que pasó en el Partido Socialista. Que ha significado tensiones dentro del Grupo Socialista. Es el año en el que ha vuelto a la Constitución de Izquierda Unida. Que tampoco hace también hace un montón de años que no estaban. Fallecido dos concejales. Ha sido un año complicadito en ese sentido. Yo creo que no solamente por esto, sino también por la situación económica en general. Y por la situación de la institución del alcalde primero. Pero sobre todo por la situación social de corrupción y tal. Ha sido un año... Bueno, están siendo cuatro años más tensos que en otras ocasiones. Lo que han hecho es que no han permitido que se haya avanzado de una manera cómoda. Como había podido pasar en otros periodos. Quiero decir, en estos cuatro años ha sido mucho más difícil que se nos aceptasen enmiendas a reglamentos. A ordenanzas municipales, etc. Ha habido una cerrazón muy importante por parte del PP. Muy ocupado en sus cuitas internas y en sus problemas internos. Y eso se ha notado en el trato con la oposición. No que te traten bien o mal, que eso lo das por amortizado, digamos. Sino en el trabajo real. Nosotros hemos de decir que como grupo, somos el grupo que ha propiciado más unanimidades. Y supongo que eso no es gratuito. Podría decir que somos el grupo al que le han aprobado más mociones. Pero eso solamente significaría que el PP vota a favor de cosas que hacemos. No, no. Somos el grupo que ha propiciado más unanimidades en el ayuntamiento. Por tanto, que todos los grupos han entendido que nuestras propuestas eran buenas para la ciudad. Y en ese sentido estamos satisfechos. Y si bien es cierto que el presupuesto no se acerca ni de broma a lo que nos gustaría. Y que hay un montón de cosas que en otros periodos ha sido más fácil convencer al Partido Popular de que admitir a propuestas de la Pusina. Y a propósito de los presupuestos, si, por ejemplo, el presupuesto municipal de Castellón dependerá de usted, ¿qué partidas del presupuesto reduciría y en qué cantidad, digamos? Lo hemos explicado algunas veces ya. Nosotros entendemos que por lo menos una vez cada cuatro años, cada periodo electoral, hay que hacer un presupuesto de base cero. O sea, coger partida por partida, y si dependiese de mí como se plantea en esta hipótesis, yo tendría que coger a cada miembro del gobierno y decirle, oye, justifícame uno por uno todos los programas que llevas aquí. Porque aquí hay una mala costumbre y es que hace doce años alguien propuso un programa de servicios sociales o de cultura y se sigue arrastrando sin más todos los años. Y a partir de ahí se van acumulando cosas nuevas. Y no hay una manera rigurosa de saber si los programas que estamos subvencionando, si las ayudas que estamos dando cumplen o no sus objetivos. No estoy diciendo que no se justifiquen económicamente, que sí que se justifican. Si no, la intervención municipal te digo, oye, a esta asociación no ha traído las facturas. Pero cuando tú estás subvencionando alfabetización de adultos y la única justificación que tienes son las facturas del profesor que ha dado a la clase, a mí eso no me dice, ¿no? Solo faltaría que encima no íbamos a clase. Yo quiero saber a cuántos adultos hemos conseguido sacarlos o alfabetizarlos. Y como eso, cualquiera, necesitamos mecanismos que nos permitan saber el retorno social de cada una de las inversiones. Por lo tanto, de entrada, empezaremos por eso, un presupuesto de base cero. No hay nada y cada propuesta que me haga cada uno será muy trabajoso, tendrá que justificarse. Y después, no hay subvención sin explicación social de qué retorno social, sin explicación de qué retorno social tiene ese gasto o esa inversión. Por otra parte, entendemos que, por lo que se refiere a las inversiones, por ejemplo, no vemos por qué razón no podríamos hacer como en otras ciudades y que los presupuestos participativos fueran un proceso mucho más complejo, que durase siete, ocho, nueve meses, como pasa en este, como pasa en otros sitios, donde los grupos, los ciudadanos pudiesen hacer propuestas, los técnicos las valorasen económicamente, las valorasen técnicamente, y de dos, tres meses, lo que sea, y después, una vez puestos encima de la mesa, entre todos, elijamos cuáles son las prioridades de la ciudad. Es verdad que un partido político tiene que tener un dibujo básico de la ciudad, pero nosotros creemos en la participación ciudadana de una manera muy activa. No vemos por qué hace dos años no habían presupuestos participativos o por qué los presupuestos participativos no tienen una partida específica, específica un porcentaje mínimo de las inversiones, de las inversiones reales. Yo creo que haríamos un presupuesto básicamente diferente, sobre todo porque tendría mecanismos de autocontrol y tendría que tener mecanismos para saber el retorno social de cada uno de los gastos e inversiones, que ahora no lo hay. Ahora no sabemos si funciona o no funciona. Hay partidas que a lo mejor tendríamos que multiplicar por tres y otras que no tienen sentido seguir manteniendo. Hablando más concretamente, alguna partida en concreto que veas que, o que tiene mucho dinero o directamente habría que suprimirlas. Hay partidas, lo que pasa es que siempre hablamos de lo mismo y parece muy demogógico, pero en realidad yo creo que es importante también de cara a la nueva política que se pretende. Seguro que necesitamos esas partidas tan grandes de libre disposición de alcaldía, de órganos de gobierno, punto comunicación. Quiero decir, por fin he conseguido los listados de gastos de esa partida, en el año 2011, 12 y 13, liquidados. En el año 2011 el Ayuntamiento de Castellón se gastó 58.900 euros en publicidad en medios locales del Maratón. Me parece una barbaridad. Aparte de lo que costó la organización, aparte de lo que lo hacía el patronato de tal, solamente en medios locales. Es decir, si me dijeran, es que no se hemos gastado 59.000 euros porque es el primer año y era importante que lo supieran en Badalona, en Badajoz, no sé, no, no, en los medios locales 59.000 euros de libre disposición más todo lo que pagó el patronato. A mí eso me parece que solamente tiene una razón de ser, y es que a cambio de eso después van colgando durante todo el año fotos del alcalde. Es así de simple. Compramos voluntades de medios privados con dinero público que se gasta el libre. Yo creo que eso no es necesario. Es decir, nosotros hacemos una diferenciación entre lo que es publicidad y lo que es propaganda. La publicidad es necesaria, por lo tanto tiene que haber una partida, entre otras cosas porque la ley te obliga a publicitar las expropiaciones, etc. Pero también es razonable publicitar todo aquello que el ayuntamiento organiza en la ciudad para que la gente lo sirve y lo pueda disfrutar. La publicidad es previa. Todo lo posterior es propaganda. Los papelitos que se hacen a posteriori, una revista semanal con 37 fotos de alcaldía, no sé qué es decir, qué sentido tiene, es una cuestión muy estética, pero qué sentido tiene que cuando la noticia es... El otro día había una noticia que era divertidísima, que se formarán a 24 conductores de tram y sale una foto del alcalde. Que es el profesor de la autoscuela y no lo sabemos. No tiene mucho sentido. Periodísticamente creo que no tiene ningún sentido. ¿Por qué es así? Porque se paga con dinero público. Yo creo que esa partida es absolutamente excesiva. Se podría recortar muchísimo. Pero quien dice eso, más partidas. ¿Por qué las tres personas que están en la entrada de alcaldía son tres auxiliares administrativos que hacen el trabajo de un auxiliar administrativo, coger teléfonos, llevar agenda, no sé qué, porque son de libre designación? ¿Por qué no pueden ser tres funcionarios? Tres funcionarios de esta casa, a los que tú haces un concurso de méritos o una comisión de servicios, y dicen, oye, necesitamos tres personas de la casa, que conozcan bien la casa, que sepan dónde está cada departamento, para no ser, en la Diputación de Valencia, por ejemplo, los grupos políticos tienen un funcionario asignado, aparte de que puedan tener un asesor, un funcionario asignado, quiere decir, alguien de la casa, que se conoce muy bien la casa, porque a lo mejor lleva cinco o veinticinco años trabajando allí, y que no hace falta que sea un personal del partido. ¿Por qué tenemos que estar pagando a gente del partido cuando tenemos funcionarios en la casa que pueden desarrollar mucho mejor el trabajo que los funcionarios del partido, que la gente que nosotros nos traemos? Porque claro que habrá gente de estricta confianza, un asesor, es una persona de estricta confianza, porque hace un trabajo de asesor, pero si tiene que hacer el administrativo, los de la casa, yo creo que allí en órganos de gobierno tenemos muchísimo donde ahorrar, pero muchísimo, muchísimo. Y la pregunta contraria, digamos, ese dinero que conseguiríamos con esos ahorros, ¿qué partidas crees que habría que aumentar o prestar mayor atención o crear incluso? Pues desgraciadamente cuesta de saber, porque, hombre, a uno le apetece decirlo fácil, servicios sociales, ayudas a la dependencia, no sé qué, pero es que, lo he dicho antes, y quiero ser muy coherente y muy honesto, yo es que no sé si lo que estamos poniendo en esa bolsa, ese dinero, está teniendo el resultado que necesitamos, no sé seguro si son esas partidas, en principio, yo creo que presupuestos participativos, porque creo que la ciudad debería de ser más transversal, y que pudieran participar las asociaciones mal, más, creo que en servicios sociales, porque es evidente que hay una ruptura económica en la sociedad y familias de lo que antes llamábamos normalizadas, que hoy lo están pasando muy mal, pero creo que ahí deberían de destinarse el dinero, creación de puestos de trabajo, ¿cómo se crean los puestos de trabajo? Pues mira, muchas veces pagando cuando tocan, a lo mejor no hubiéramos condenado a cerrar a unos cuantos empresarios y a unos cuantos autónomos en la ciudad de Castellón si este ayuntamiento pagase cuando toca las facturas, a lo mejor si este ayuntamiento pagase las facturas cuando toca, yo no hubiera descubierto cuando fui concejal de Sanidad, que llamé, porque tenía una funcionaria a cargo, llamé yo directamente a una imprenta para pedir un presupuesto, y me dijeron, tanto, bien, una cosa muy baratita, y cuando dijeron, pues hacéis el trabajo, nos daban, ah, perdona, quería, era para tu empresa, porque antes tenía una empresa, no, es para, ah, si es para el ayuntamiento, es un 25% más caro, ¿cómo? ¿perdona? ¿por qué? Hombre, porque tú pagas al día y el ayuntamiento tarda 3, 6, 7 meses en pagarme, y eso a mí me cuesta unos gastos financieros, y dije, no, no, pues no puedo, no, pues siempre es así, no, no, pues conmigo no se juega, no, ya no va a ser así más, no, mientras yo tenga una responsabilidad, quiero decir, que esto ha sido así durante muchísimos años, que las empresas que facturaban al ayuntamiento de Castellón facturaban con un plus, porque sabían que iban a tardar 7 meses, y como aquí, parece que todo el mundo le daba un poquito, o a casi todo el mundo le daba un poquito igual, pues en todas esas cosas podemos ahorrar muchísimo dinero y podemos crear puestos de trabajo, y ya me conformaría yo con que el ayuntamiento no destruiese puestos de trabajo, que no hubiese tenido que cerrar algunas de las empresas que tenían concesiones importantes con la ciudad, por sus negocios, etcétera, etcétera, pero también porque en este ayuntamiento hay empresas de la ciudad en concurso de acreedores, que uno de sus principales de dólares es este ayuntamiento, esto es poco serio. Más porque, aparte de que haya una ley que dice que tienes que pagar a 30 días ahora, aparte, 400 metros más para allá, que está la diputación, que está pagando a 3,4 días, se demuestra que con ganas se puede hacer, y es el Partido Popular y no me caigan los anillos, ¿eh? ¿y si está haciendo bien? ¿y si está haciendo mal? Es cuestión de los gestores, ¿no? Hablando de la transparencia en las facturas, ¿crees que sería posible que, si no todas las facturas de un ayuntamiento se hicieran públicas a través de internet para que los que no pueden acceder, cambio es demasiado complicado, ¿hay problemas legales para agarizando? A ver, habría problemas legales, si tú hicieses públicos los datos fiscales de la empresa, por ejemplo, la ley de protección de datos y tal, pero bueno, acaba de salir una, además creo que les habéis hecho nosotros, ECO, un informe de transparencia de ayuntamientos, y el ayuntamiento de Castellón tiene un 2,23, si mal no recuerdo, sobre 5, está en un 94 de un ranking de 144, muy, muy transparentes, no somos, a pesar de que precisamente, es lo que hace la Universidad Juan Carlos, primero, uno de los parámetros que estudia y que da el 50% de los puntos es el económico, y en cuestiones económicas, el ayuntamiento, el de transparencia del ayuntamiento, está bastante bien, porque volvemos los presupuestos, las modificaciones, etcétera, pero a pesar de eso, yo creo que no debería de haber ningún problema, salvaguardando la protección de datos de la empresa, de hacer públicos, y absolutamente los gastos, es decir, los que hace mi grupo municipal, están a disposición de los demás grupos, porque si lo marca la ley, porque me tienen que controlar, esos justos, no lógico, es el dinero público, parece razonable que todos puedan ser vistos por los ciudadanos, que tengan interés en verlos. Es decir, si usted defendiera, eso sí estaría públicos en el problema. Siempre y cuando no contravenga la ley de protección de datos, sí. Claro, es más, yo tengo un informe de la Secretaría, porque al principio de esta temporada tenía dificultades para acceder a algunos datos, y la Secretaría General del Pleno hizo un informe diciendo que mi condición de concejal me hace pasar por encima de la ley de protección de datos, por lo tanto, yo personalmente tengo derecho a verlo todo, y ya depende de mí el uso que haga de eso, si hago un uso perverso, pues que caiga sobre mi peso de la ley, pero, es decir, el único límite es la ley, es la propia ley de protección de datos, yo no podré decir el proveedor calle tal, número tal, y número de nif tal, pero la gente tiene derecho a saber, es más, nosotros hemos hecho una propuesta, y se aprueba, lo que pasa es que, en fin, como aquí las cosas siempre van despacio, de contratos menores, sabemos que la ley de contratación dice que a partir de una cierta cantidad, concurso público, etcétera, etcétera, eso decimos los menores también, hagamos, vayamos más allá de lo que nos pide la ley, porque al final, voy a poner un ejemplo ridículo, pero, cuando dices, oye, necesitamos bolígrafos, el ordenante, con toda la buena fe del mundo, se va a la papelería de ahí abajo, ¿por qué a la de ahí abajo, y no a la de la avenida de Valencia, que a lo mejor es más barato? Porque el de la avenida de Valencia, como está situado más lejos, tiene mala pata, y no sabe, por lo tanto, hemos hecho un censo, de todas las cosas que compra este ayuntamiento, con contratos menores, se han podido inscribir en un censo que está en internet, en la página web municipal, todas las empresas, que ellos mismos pueden ir renovando sus ofertas, cada mes, cada trimestre, y tenemos el compromiso, de que cuando tienes que hacer compras menores, que no es obligatorio hacerlo por concurso, como mínimo, verás ofertas de tres o de cinco, de esas empresas que han ofertado, es decir, hay que hacer un avance hacia la transparencia, lo hemos propuesto desde la oposición, no lo pondremos en práctica, cuando estemos en el gobierno, si es que sí lo decide la ciudad. Y en ese sentido, después de leerle a usted, hablar de que los contratos menores en el ayuntamiento, nosotros nos dimos de alta en publicidad, a ver si, para enterarnos al menos de los precios, en el ayuntamiento, así que, de momento, no ha llegado ningún email con nada, pero bueno, solo llevamos un mes y poco ahí apuntado, así que... Pues está bien que hagáis el segmento, claro, claro, sí, por favor, porque una de las maneras que sabemos, que tenemos que saber si funcionan las propuestas, es precisamente por el retorno que tengan desde fuera, después pasa, pues lo que ha pasado ahora, con la empresa esta de los 21, de los 21 periódicos digitales, la famosa empresa, que han decidido no pagarle, y dices, al menos temporal, hombre, ¿por qué? Para mí la duda es, es previa, aquí llega un señor y dice, yo tengo 21 empresas y tal, alguien, una persona, sabemos quién es, a lo marido, y decide, vale, pues pongo 36, y ya está sin más, y seguramente harán falta otros criterios un poco más rigurosos, es decir, oye, usted que también tiene páginas web, ¿usted cuánto me cobraría? Pues el mismo trabajo, y usted, cuatro, no, aquí llega uno, no sé si compadrino, dice, yo tengo 21 páginas web, ah, pues tenga 36.000, o 3.200.000, da igual lo que sea, y ahora como, op, se vale no sé qué, no le pago, ¿cómo que no le pago? Tú le has contratado 32 páginas, tienes la prueba documental de que las 32 páginas han publicado, lo que has dicho, y ahora no le pago, en fin, creo que pasamos de hacer las cosas mal, a hacerlas peor sin demasiado criterio. Cambiando de tema, vamos a hablar de las primarias de compromiso, las últimas noticias que tenemos es que está un poco, bloqueadas, porque no se entendíais entre blog e iniciativa, los de blog queríais listas más abiertas, los de iniciativa querían cuotas, digamos, ¿ha avanzado el tema en las últimas semanas? ¿Sigue igual? No, ha avanzado, ha avanzado, es decir, ya no es tanto el blog e iniciativa solamente, hay más patas en esta mesa, en este blog, en esta iniciativa, y están los verdes, pero sobre todo para mi gusto, para mí lo más interesante de compromiso, yo que en su principio era reacio, los acuerdos con iniciativa y con los verdes, porque no acababa de ver qué nos aportábamos los unos a los otros y tal, pues me equivoqué, había algo que aportábamos, que era la ilusión de un montón de gente, que no quería militar en el blog, ni iniciativa, ni los verdes, que es la gente de compromiso, que se ha afiliado directamente a compromiso, y que superaría con mucho iniciativa y los verdes en muchos sitios, y es gente que hemos acercado a la política o a una determinada manera de hacer política, que estaba en su casa y no les ha parecido participar, por lo tanto ahora, ¿cómo encajas todo eso? ¿No? Los tres partidos fundadores, más toda esta gente nueva que ha venido, es verdad que hemos tenido algunas dificultades, a nivel autonómico ya hay un reglamento que se aprobará, si no pasa nada, el sábado próximo, y a nivel municipal también hay un acuerdo para todos los municipios, excepto para los municipios de más de 100.000 habitantes, que hemos tenido en total, y eso quedó pendiente, pues sí, es cierto, porque en el caso de Castellón, concretamente, había quien entendía que el número tres, que es el primer sitio de la lista, que se reserva para evitar que en este caso el bloc, que es mayoritario, pudiese ocupar la lista, digamos que el tres, si el uno y el dos son del bloc, el tres no podría ser del bloc, debería ser de todos los grupos, y se aprobó así para las autonómicas, y lo razonable entendíamos que fuera también así para las municipales, iniciativa entiende que el tres debería ser para ellos sí o sí, y ahí ha habido un poquito de parón, pero bueno, el sábado se resolvrá, el sábado lo resolveremos, si previamente las ejecutivas no han sido capaces de ponerse de acuerdo, que hable el pueblo, y que se fue general, que es el máximo órgano entre congresos, donde están representados todos los militantes, allí decidiremos lo que queremos, que es mejor. Personalmente, si me preguntan a mí, yo no era partidario de las cuotas, pero entiendo que lo que aporta con Luis, demás, al proyecto del bloc, es sobre todo la pluralidad, etcétera, por lo tanto entiendo que tiene que, me gustaría encabezar una lista plural, con gente de diferentes sensibilidades, para que, porque si nos alimentamos, nos retroalimentamos y funcionará mejor, pero, pero también creo que no tiene que ser, no se pueden hacer las listas, son nombres y apellidos, antes, si vas a primarias, la gente tiene derecho a decidir, y no parece razonable, que cuando la gente ha votado, has invitado a la gente a participar en un proyecto, así, cuando acabas, digas, y ahora venimos los listos, y movemos el cuatro, sube el tres, porque tiene una ureca, y luego sube el seis, porque lleva un pantalón verde, eso es un poquito, me parece poco serio. ¿Qué opinas de un posible guanyén, en la ciudad de Castellano? Yo he estado incluso, en una de las, en una de las reuniones, creo que es complejo, porque, porque el primer guanyén que yo, tenga referencias, es el de Barcelona, y nace de, de la sociedad civil, de los partidos, y nace con, con un personaje como Ara Colau, con un potencial mediático importante, seguramente es un referente moral y ético, para mucha gente, por cómo se ha comportado en la SPA, y tal, pues yo le reconozco, un enorme valor en ese sentido, aquí ha sido al revés, aquí ha sido un poco mimético, como allí hacemos, vamos a ver aquí sí, ya que hacemos, y entonces está Podemos, y si tienen que estar los de Esquerra Unida, o han de estar los de Comprovis, o un señor de Burgos, yo he estado en las reuniones, y me preocupa, que han pasado, algunas semanas ya de reuniones, y que, viene Navidad, y después de Navidad, estoy a la parte de la tercera, y, no sé, yo no sé todavía, qué opina guanyén, del Trump, no sé qué opina guanyén, ni Podemos, supongo que, pues ahora alguna pregunta de Podemos, pues no sé ni guanyén, ni Podemos, no sé qué opinan del Trump, no sé qué opinan, de la ocupación de vía pública, con las sillas de los bares, yo me dedico a hacer política municipal, por lo tanto, para saber, si me puedo entender con esta gente, deberíamos de estar hablando de estas cosas, y hasta ahora, solamente se ha hablado, de cómo se debería de hacer orgánicamente la asociación, si debería de ser un grupo de electores, que si tal, creo que está muy verde todavía, en cualquier caso, celebro, y lo celebro muy sinceramente, que gente a la que nosotros no habíamos convencido, para que participasen en política, desde una óptica progresista, quieran participar en ese proceso, nosotros seguiremos asistiendo, como observadores, viendo si es posible encontrar un espacio de acuerdo, y si lo hay, estupendo, y si no, si no tienen que haber acuerdos postelectorales, pues presentaremos, pero hablando de otro tema también, porque al final, se trata de gobernar una ciudad, no de pensar, qué es lo que opinas del Sahara Libre, o de si Palestina debe ser reconocido o no como un Estado. ¿Encontrar un espacio, te refieres a integrar compromiso en Oñem? Nosotros tenemos nuestro proceso de primarias en marcha, y eso no se va a parar, no tendría ningún sentido, qué paradigma nos está costando ponerlo en marcha, que lo paralicemos, en expensas de ver qué puede hacer otra gente, que, por decirlo de alguna manera, llegada nueva y de refresco, y sobre todo porque, lo que yo personalmente puedo encajar, y creo que encajó bastante bien las críticas, no sé qué, pero no se trata de lo que pensé yo, se trata del trabajo de muchísima gente, durante muchísimos años en Compromís, antes en el blog, hoy en la ciudad hay 10, 15 personas de Compromís, que están trabajando en diferentes sectoriales, en este mismo momento, pero esa gente merece un respeto, no puedes llegar sin más, y olvidar todo lo que es el trabajo que llevamos hecho hasta ahora, por lo tanto, no sé hacia dónde se puede dirigir eso, yo digo, hay un espacio de acuerdo, yo honestamente lo veo más a posteriori que previo, y también es cierto que Compromís como agrupación local, todavía no ha tenido ninguna reunión, la tendremos la semana próxima, desde que ha empezado todo el proceso de Banem, por lo cual no se ha hablado nunca formalmente, cuál es la posición del grupo, y tampoco puedo hacer medio portavoz, porque no la sé, no sé lo que piensan cada uno, porque todavía no hemos de la acción, pero vamos, es un proceso en paralelo, a mí sería una sorpresa, que pudiéramos llegar a un acuerdo previo, pero si es así, desde luego yo no seré un problema. En la última rueda de prensa que acudimos de Podemos aquí en Castellón, hablaron del tema, y pedían a los Estados Unidos como vosotros, que se disolvieran dentro de una especie de coalición, eso sería complicado desde el punto de vista de que tuvieras que renunciar a las siglas y... Eso sería simplemente imposible, yo creo que todos aprendemos con el tiempo, yo creo que ahí hubo un exceso de alegría argumental por parte de los tres, o uno de los, yo he visto en la rueda de prensa, de uno de los que intervinieron en la rueda de prensa, no es ese procedimiento, desde luego se equivocan, no va a haber ningún tipo de disolución, es más, haciendo un análisis profundo y serio, si lo que queremos es cambiar las cosas, ¿qué pasa con la diputación? En Castellón no computan los votos de Castellón, por lo cual tenemos diputado de producción, eso lo dejamos todo en manos del bipartidismo histórico, no parece que sea acorde con la vocación de Podem, de Guañén, desde luego no es una de compromis, por lo tanto habría que ver un montón de cosas, al final nos guste o no nos guste, y a nosotros nos gusta poco, la diputación es un poder económico importante, que decide, y con la reforma de la ley de régimen local, que decide mucho, sobre muchísimos municipios, y no se puede dejar una institución como esa, al margen de la política local, simplemente porque ahora mola llamarse una cosa que no sea ni izquierda ni compromis, ni no sé qué, es complicado. ¿Hay enchufismo en el ayuntamiento de Castellón o en la diputación? Debe de haberlo, porque debe de haberlo, yo no lo he detectado físicamente, desde que estamos nosotros, yo creo que no se ha incorporado nadie, no hay intermedicación, hace tiempo que no hay contratación, pero debe de haberlo, porque no hace muchos días me decían, desde personal de esta casa, que había gente que bajaba a preguntar si su plaza iba a salir a concurso ya, y decían, es que ya sabes que yo entré aquí hace años, de la mano de quien entré, y a ver si ahora en las próximas ganan otros y me voy a la calle, por lo tanto alguien debe tener miedo, yo no, a mí aquí me han sentado los ciudadanos y aquí me sacan los ciudadanos, pero si alguien ha entrado por la puerta de atrás, yo creo que debería de estar preocupado, no porque vaya a haber ningún tipo de revanchismo, sino porque el compromiso nuestro es que aquellas plazas que son estructurales, que llevan lo suficiente, con el informe del responsable del departamento, que llevan suficientemente tiempo, cubiertas en esta ciudad, con contratos eventuales, que van a salir a concurso, si los gana el de dentro, bien, y si no los gana, era una persona de fuera, pero para mí que lleven ocho años o cuatro años o siete años trabajando dentro de la casa, no debería de ser un premio, debería de ser una ventaja competitiva para ellos que conocen bien el trabajo y cuando vayan a una oposición se lo deberían de saber muy bien después de tantos años, pero si no la ganan ellos, aquí no hay garantías en las plazas, yo no conozco mejor manera de contratar gente que por oposición y en este ayuntamiento hay todavía bastantes plazas que están creadas y que por lo tanto se pueden sacar a concurso, ahora la ley no te permite crear plazas nuevas, pero las que están creadas sí, que están creadas y que están ocupadas por eventuales, por temporadas, etcétera, eso va a salir a concurso, si depende de nosotros, y lo ganará, quien mejor puntuación tenga, con un tribunal en donde no habrán políticos, cuando yo fui concejal de sanidad, jamás entré, jamás es jamás, entré en ninguno de los concursos que hizo mi consejería, porque yo no entendía que yo no podía aportar nada al concurso de las empresas que se dedicaban a la desinsectación de la ciudad, yo técnicamente no sé nada, están los técnicos que lo entienden y yo lo que digan los técnicos, valoren y ya está, y ganaba el concurso, que no tenía que ganar con el personal, exactamente lo mismo, no veo la necesidad de que, más allá de lo que marca la ley, de que haya, políticos en los procesos de selección ni de empresas, ni de la señora de la casa. ¿Nosotros como ciudadanos podemos guiarnos de esos procesos de selección? ¿Es que son limpios? No lo han sido siempre, no lo han sido siempre, yo no lo puedo demostrar, claro, si no, no estaría aquí hablando contigo, sí, pero vamos a un día pasado primero por fiscalía, parece que no lo han sido siempre, siempre has oído rumores, etcétera, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, los que creemos en la cosa pública, para que lo sean en el futuro, los que dependan de nosotros, sean lo más transparente posible, y eso tendrá que significar, tendremos que encontrar mecanismos de observadores, de observación, que no han de ser necesariamente los sindicatos, porque también tienen lo suyo, porque aquí, en fin, parece que los partidos hemos hecho muchas cosas mal, y es cierto, los sindicatos y la patronal, también, tampoco parecen que sean los organismos más, más aceptados, por la sociedad, alguna fórmula tendremos que encontrar, de que la sociedad civil, pueda controlar esos, esos procesos, para ver que las cosas se están haciendo bien. Respecto a la transparencia, que has hablado, vosotros publicáis, en la web de Compromise, lo que recibe el grupo municipal, ¿puedes contarnos un poco en qué os gastáis ese dinero? Pues básicamente, va a parar la publicación que hacemos trimestralmente, con la información municipal, de todo lo que hemos estado haciendo, en el grupo municipal, básicamente, va a parar ese material, y el material que repartimos gratuitamente, en unas paletas que montamos periódicamente, aquí en esta plaza, o en otras plazas de la ciudad, en cualquier caso, la norma es muy clara, lo que puedes gastar y lo que no puedes gastar el dinero, no puedes comprar inmovilizado, etcétera, por lo tanto, como las cuentas están, ya lo he dicho, a disposición, evidentemente, de la Secretaría General del Pleno, y de los demás grupos, y que básicamente, se va en eso, porque yo no recuerdo, ahora no tengo la memoria, porque está publicado, efectivamente, no recuerdo ahora exactamente cuánto se ingresa, pero prácticamente, todo se va con la imprenta, por tener en cuenta que, nosotros tenemos un censo de gente, que recibe nuestra información, que raya a las mil personas en la ciudad, eso quiere decir, la edición de los lípticos, por mucho que lo hagas en papel reciclado, en baratito, y no sé cuántos, eso es dinero, y se hace, procuramos hacer uno cada trimestre, básicamente, en eso, y hemos comprado, pues, los rollos, esos que veis ahí detrás, que son dos desplegables, que ponen compromiso y tal, para cuando sales a la calle, la mesita que está por ahí, plegable, es de una militante, que nos la deja, no hay mucho que, no hay mucho que rascar, Hace unas semanas, publicamos en Castellón, con quien, en una denuncia, de un partido local, que no va a ser un tema, de la democracia de Castellón, sobre, presuntas irregularidades, o, presuntos incumplimientos, en el contrato de, de gurúas, de, de, del Ayuntamiento de Castellón. Aquí os he preparado, un informe, que ahora os daré una, una fotocopia, hecha por la jefa de sección, de movilidad urbana, a instancias, en este caso, quien se adelantó, a hacer la pregunta, fue Carmen Carreras, de, de Izquierda Unida, ahora os daré una copia, porque esto es público, con los ocho puntos, diferentes, en las que, según el Ayuntamiento, y según la jefa de sección, de movilidad urbana, la RUA presta el servicio, absolutamente de acuerdo, con las condiciones contractuales, y, no hay nada, por la jefa de una, una fotocopia, ahora que es lo, os lo miréis, con tranquilidad. Vale, pues lo miraremos, otra pregunta, tranquilidad, y volveremos a ver, con el tema. Otro tema, una pregunta, pusimos en Facebook, y vamos a entrevistar, antes de irnos donde debo, ponernos una pregunta, esta nos ha llegado, por privado de Facebook, leo literalmente. En su etapa de concejal de sanidad, en el gobierno del PP, Alberto Fabra, en el Ayuntamiento, y Carlos Fabra, en la Diputación, no veía venir, desde su posición, todo lo que hacían? Todo lo que hacían, que yo sepa, ni Alberto Fabra, ni Carlos Fabra, se les ha acusado, o probado, nada, excepto que Carlos Fabra, no hacía la declaración de la renta, y no yo lo de la declaración de la renta, no lo veía venir, entre otras cosas, porque con Carlos Fabra, yo no tenía ninguna relación, porque él venía muy poquito, por el Ayuntamiento, y segunda, porque a mí, quien me nombra concejal de sanidad, no es Alberto Fabra, sino José Luis Jimeno, no previamente, yo presento la dimisión, por escrito a Alberto Fabra, cuando Alberto Fabra, entra como, como alcalde, y él me dice, no, que, yo digo, hombre, vas a ser un nuevo alcalde, organiza todo el equipo, como querías, conveniente, pero yo, nunca, nunca, me he reunido, ni con Alberto Fabra, ni con José Luis Jimeno, en un tiempo de concejal de sanidad, lo cual es grave, jamás he recibido instrucciones, jamás he formado parte del equipo de gobierno, yo actuaba con absoluta libertad, movía mi presupuesto, soy el único concejal que ya, en el año 2004, que fue el primer año que yo pude hacer mi parte del presupuesto, reduje casi un 20% el presupuesto, porque era excesivo, lo que había, ahí muerto de risa, y no, no, si hubiese visto algo, hubiera hecho lo que he hecho, cuando lo he visto, como, en época ahora, de diputado, en Morrión, y de la Fiscalía, y le he postado el cargo, al vicepresidente primero de la Diputación, y al alcalde de Morrión, cuando he visto algo, he ido a la Fiscalía, la cosa es que uno crea, que Alberto Fabra, y lo puedo compartir, se equivocaba, cuando decía que teníamos que hacer calacraba, no sé qué, lo discutíamos en el Pleno, pero eso no es un delito, equivocarse, y decir que quiere hacer una cosa que no, que no, por lo tanto, no, no, claro que no lo veía venir, no sé exactamente a qué se refiere, que eran males gobernantes, y ahí están las actas de los Plenos, lo hemos dicho un millón de veces, pero el único delito que me conste, que por lo que se ha condenado a alguien, es porque Carlos Fabra no hacía la declaración de la renta, no se la hacía yo en mi despacho, no sé lo que ponía en la renta, de hecho, en una televisión local, se hizo un programa, una temporada en el que entrevistaban, y cuando te ibas hacías eso, dejabas una pregunta para el siguiente entrevistado, y a mí me tocó dejar una pregunta a Carlos Fabra, que era lo que venía después, y yo le pregunté precisamente eso, oiga usted, cuando hace la declaración de la renta, pone una cruda en iglesia católica, o en asuntos propios, y se disgustó muchísimo, se enfadó muchísimo, me llamó grosero, no sé cuántas cosas más, en el programa siguiente, pero claro, eso era lo que era, pues poco, solo tenía que preguntar, ¿usted hace trampas en la renta? Dijo que no, pero Dios, que no veo su renta. Para los que somos muy jóvenes, y en aquella época, no seguíamos la política, porque simplemente seríamos menores de edad, mayormente, que cómo, por qué conseguiste la, porque en realidad es la edad, y el PP tenía mayoría absoluta, y cómo fue el tema. Lo expliqué no hace mucho en un pleno también, porque eso ha llevado a un montón de teorías, y un montón de cosas más. En el año 2003, el Partido Socialista, se queda exactamente igual que estaba, del número de concejales, y nosotros por primera vez pasamos de uno, los encabezaban en ese momento la lista Antoni Porcar, y iba de número dos, y sacamos dos. El Partido Popular, por lo tanto, pierde un concejal, que lo ganamos nosotros. Aquí hay un acuerdo histórico, de mucho antes de que yo sea concejal, por el cual cada grupo municipal, tiene derecho a un asesor, para el funcionamiento tal, y otro asesor por cada cinco concejales que tenga, es decir, uno por cada uno. El Partido Socialista, viene a este despacho, entonces estábamos en un fondo, viene al despacho donde estábamos Toni Porcar y yo, concretamente viene Miguel Alcalde, que era el portavoz de Alcundo, en ese momento era el Partido Socialista, y le dice a Toni Porcar, oye, mira a ver si negocias con el Partido Popular, que tengamos unas mejores condiciones, en aquella época hay que recordar también, que los concejales no cobraban nada, es que la asistencia al pleno, se van a casar con nuevamente ese pesado al mes. Entonces las condiciones de trabajo eran muy complicadas, ahora disponemos de un sueldo a tiempo parcial, con lo cual puedes dedicar una serie de horas, pero antes estabas en manos de los asesores, entonces el PSOE pidió, si se les podía conceder, un tercer asesor. Toni Porcar y yo subimos a hablar con Alberto Fabra y con Javier Moliner, y lo planteamos, oye, que el PSOE plantea tal, y como Toni tiene mejor relación, porque en aquel momento el PSOE había presentado una querella contra el PP, bueno, en fin, la historia, dijeron que, bien, que podían entender la necesidad del PSOE, que estaban dispuestos a concederles un asesor más, a pesar de que seguían con 10 y no les correspondía, pero que se explicaría muy mal, que aquellos pudieran tener uno más, habiéndose quedado igual, en cambio nosotros que habíamos mejorado resultados electorales de una manera muy notable, no tuviéramos ningún beneficio, y que no tenía mucho sentido que con dos concejales tuviéramos dos asesores, y entonces se planteó la posibilidad de que le tuviese una dedicación de 11 horas y media a la semana para dirigir la Secretaría de Sanidad, lo valoramos, dijimos que sí, y ya está, tan simple como es, tan complejo como es.